hola hola mis queridos contartulios y contartulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien he venido para que los trate mucho mejor hoy hablaremos una de las mejores aplicaciones en el momento para ganar dinero por neki o bancolombia o por cualquiera de sus bancos pero en este caso lo vamos a enfocar directamente para ganar dinero por neki si es una excelente aplicación que te voy a mostrar donde vas a poder registrarte y muy segura para generar ingresos bueno y que no es ninguna estafa ni que es una aplicación que se va a ir nada es una aplicación que va a estar siempre para ahí donde puedes depositar retirar sin ningún inconveniente bueno te lo voy a mostrar recuerda que si aún no estás suscrito en el canal del contartulio te invitamos a que te suscribas y actives campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos esta aplicación la vas a encontrar el link en la descripción del vídeo donde te vas a poder registrar y con el registro vas a obtener un bono así es que regístrate con nuestro link y verás el bono bueno directamente qué es esta aplicación vamos directamente a validarlo y ustedes lo vean y la puedan entender aquí está la aplicación se llama tri esta aplicación somos tri una fintech colombiana determinada de a democratizar el acceso de todas las personas en el mercado bursátil de una forma amigable fácil de entender accesible y con un mejor precio posible el mercado bursátil colombiano ofrece muy buenas oportunidades para quienes quieren una mayor rentabilidad en sus ahorros y excedentes de capital los pequeños inversionistas muchas veces se enfrentan a las barreras de entrada como son el papeleo y trámites burocráticos que aleja la mayor porción del público del país es aquí donde llega tri para ofrecerte para ofrecerle a cualquier usuario una vinculación totalmente digital sin montos mínimos de entrada esto es genial sin montos mínimos de entrada y comisiones por transacciones muy mínimas todo por una propuesta de valor diferente donde las personas van a acceder al universo de la inversión de la bolsa de valores de colombia de una farm de una forma muy fácil de entender el empoderando al usuario a que sea el gestor de sus fondos y el responsable de sus utilidades con un alto sentido social y de cuidado con el medio ambiente así es que son apasionados con fintech apasionados por la bolsa en el medio ambiente y por el cambiar el mercado de la tan aquí podemos encontrar términos y condiciones y demás los aliados miren está directamente colombia fintech el bbc está acciones y valores desde 1956 combinator tu hora esto son los aliados que respaldan directamente a la aplicación y que podemos sí o sí invertir y ganar con confianza acá bueno directamente como pueden observar aquí tenemos la opción de depositar y retirar tenemos los portafolios cómo invertir y cómo ganar en tri es muy sencillo lo primero es registrarse con el inseguro que les dejo en la descripción del vídeo ustedes descargan la aplicación que está en la play store se registran y una vez se registren ya podemos directamente ingresar a todo esto y como comenzamos está realizar un depósito para realizar el depósito es muy sencillo damos realizar depósito aquí nos aparece ten en cuenta el depósito es a través de pce y por el momento no puede realizar depósitos con tarjetas de crédito entonces por pce podemos pagar por neki por davi plata por bancolombia por cualquier banco que ustedes tengan damos entendido y aquí no hay mínimos pero cuánto les recomiendo les recomienda el conterdulio inicien aunque sea con unos 50 mil pesos 50 mil entonces ustedes dicen que banco vamos a elegir que el banco que por neki por neki listo aquí damos en confirmar y damos confirmar acá al darle en confirmar directamente nos redirige al portal de pagos para nosotros hacer el pago directamente por pce una vez ustedes inviertan nos va a aparecer acá en disponible que ya tienen digamos los 50 mil que invirtieron pueden invertir 100 mil 200 mil un millón 5 millones 10 millones 15 millones los que ustedes quieran y ya podemos pasar directamente como los tenemos en disponible en depositar listo perdón aquí en disponible entonces vamos a llevarlo a invertir aquí podemos verificar el dinero total que tenemos mire yo tengo 556 mil 816 en este caso invertidos tu inversión del 96,22 y un 3,78 que está disponible que lo tengo ahí quieto que o puedo retirarlo o puedo invertirlo listo aquí podemos verificar aquí está la opción está directamente las transacciones miren aquí lo que yo he tenido y aquí están las opciones directas que les voy a mostrar a continuación aquí podemos ver las noticias y empaparnos un poco de cada las noticias de último momento sobre los mercados indicadores económicos miren aquí nos aparece lo del dólar lo de ecopetrol bueno diferentes indicadores económicos está sobre tri están los vídeos donde nos explica cinco pasos para invertir de forma correcta cómo empieza a ahorrar aquí está cómo libera flujo de caja cómo empieza a ahorrar para luego invertir aquí les explica todo tienen toda la explicación ahí directamente aquí podemos compartir y ganar también y podemos canjear cupones listo si ya directamente ustedes ya invirtieron hicieron el depósito así como dice acá realizar depósito luego partimos a invertir entonces ustedes dicen según lo que verifique según las estadísticas quiero invertir en ecopetrol a cómo está la acción en ecopetrol a dos mil cien pesos entonces yo digo voy a comprar como tenemos disponible vamos a comprar para que ustedes lo vean puede realizar una compra a precio de mercado cuál es el valor del sujeto al último cierre o puedes definir un valor límite al que quieras comprar tus acciones vamos a comprarlas al mercado entonces aquí nos dice costo de comisión masiva incluido recuerden verificar esto las comisiones directamente por cuando queremos comprar acciones entonces miren por ejemplo si quiero comprar tres acciones me dice el valor debe ser mayor al costo de la comisión porque hay una pequeña comisión al momento de compra listo pero ya al momento de tener que sí o sí miren dinero disponible tengo 21 mil por ejemplo aquí si quisiera comprar no sé nueve acciones vamos a poner nueve ah bueno no podemos poner nueve porque no tenemos disponible en este momento pero bueno vamos a hacerlo con una más pequeña para que ustedes me lo entiendan entonces por eso les decía que mínimo realizar una inversión de cincuenta mil pesos para que valga muy bien por ejemplo la acción de tv está en ciento cincuenta y tres pesos es decir que aquí podríamos comprar artísimas entonces le damos en comprar aquí le decimos que al mercado y bueno verifiquen directamente que si compran en este caso yo compraría 50 mil sin duda alguna 50 mil acá para que miren de esta forma total aquí me dice que si compro 48 acciones son 19 mil 382 las voy a comprar para que ustedes lo puedan ver listo aquí damos 48 y miren aquí nos dice bueno es que lo que pasa es el valor debe ser mayor al costo de la comisión por eso no me lo deja comprar tenemos que el valor de las acciones superar los 11 mil 900 que nos están cobrando de comisión y como yo tengo sólo 7 mil 500 no me alcanza 11 mil 900 me lo quitan acá el dinero disponible igual lo podemos hacer sin ningún inconveniente entonces por eso les decía que 50 mil hacia arriba les voy a mostrar mi portafolio para que ustedes lo vean aquí en inicio miren aquí está mi portafolio de una inversión que tengo de 556 mil en total donde vemos eso sencillo aquí vamos directamente a mi portafolio yo tengo acá miren en etb he comprado acciones mire mi posición aquí tengo número de acciones tengo 100 acciones precio del mercado 153 valor actual de tus acciones 15 mil 300 si ven entonces ustedes pueden comprar aquí sin ningún inconveniente la cuestión es comprar hartas como les decía los 50 mil pesos completos para que la comisión que nos cobran pues no sea no no sea tan tan notoria porque si compramos muy poquitas no aguanta por la comisión listo en algunas ocasiones la aplicación te dice que hoy puedes comprar y no hay comisión entonces es muy bueno entonces para también tenerlo muy en cuenta aquí por ejemplo tenemos acciones en el grupo argos en el grupo nutresa tenemos cuatro acciones acá miren mi posición aquí dice que el valor actual de tus acciones son 168 mil pesos tengo cuatro acá listo aquí está el grupo energía de bogotá tenemos 40 acciones acá donde tenemos más acciones aquí tenemos en en esta de con con concreto tenemos 100 acciones mi posición 100 acciones que valen 26 mil 800 aquí yo puedo vender y esta y retirar si quiero miren por ejemplo vender al mercado cuántas acciones entonces yo digo quiero vender todas todas las acciones que tengo entonces ponemos 100 y aquí me dice si las quiero vender listo pero en este caso yo no las quiero vender cuando las vendamos nos va a aparecer ese saldo en disponible acá y nosotros podemos retirar aquí nos dice que el momento de retiro podemos retirar directamente miren aquí está por neck y confirmar aquí tipo de cuenta van a poner ahorros número de cuenta van a poner su neck y en este caso ponen su número y dinero a retirar el que tengan disponible y listo le damos en retirar y ya y es así de sencillo ganar dinero con esta aplicación un excelente para que la pongan a prueba para que lo miren que en verdad pueden generar excelentes ingresos recuerda suscribirte y activar campanita éxitos y condenados al éxito todos